Abraham Cárdenas Contreras denunció que desde el 2019 fue despedido por inasistencias, de las cuales no se le permitió justificar ninguna, pese a que fueron por haber estado enfermo durante días. Ante ello se encadenó una vez más en uno de los portones de la Secretaría de Educación de Tabasco. El ex trabajador aseguró que durante 10 años trabajó como intendente para la dependencia estatal, por lo que además de su reinstalación solicitó el pago de los salarios caídos. Cárdenas Contreras dijo que su plaza tenía clave federal, pero por influencia de algunos maestros y líderes sindicales se le ha impedido regresar a su trabajo, por lo que advirtió que está dispuesto a permanecer encadenado hasta que alguna autoridad le resuelva su situación. Nada, nada más me notificaron donde yo ya estoy dado de baja. Y hasta el día de hoy llevo un año y medio, un poquito más de año y medio, sin recibir un centavo de la Secretaría. Yo lo que estoy pidiendo, reivindicando con 10 años de labores, que me regresen mi trabajo, que me paguen todas mis quincenas caídas, todo mi salario caído. No demandé, porque yo confié en el sindicato y el sindicato me abandonó. Con información de Iván Hernández, Alberto Pérez Obando, Noti13.